En el día de hoy, conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra querida especialidad de Intendencia. En mi carácter de Director del Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería Nacional, quiero hacerle llegar mi más cálido saludo a la totalidad del personal superior y subalterno de la especialidad. Tanto al personal que hoy se encuentra en situación de retiro, como al personal que se encuentra en actividad, desplegado en los distintos servicios administrativos financieros desconcentrados, como al personal que se encuentra revistando en los grupos de delitos económicos de las unidades de procedimientos judiciales, y el personal civil y el personal profesional que nos acompaña diario, contadores, arquitectos, licenciados en sus distintas disciplinas, que nos acompañan en la diaria de labor a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía nacional. Aprovecho esta oportunidad a exhortarlos a que continúen capacitándose en este proceso de mejora continua que hemos encarado con el apoyo de la Superioridad Institucional de la Fuerza, con el fin último de generar un servicio de calidad para nuestros camaradas que se encuentran empeñados en las tareas operativas. Finalizando, quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por la labor silenciosa que realizan en Bien del Servicio. Desde el extremo norte, escuadrón 21 La Quiaja. Desde Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Desde el escuadrón 62 León Grande. Desde el escuadrón 27 Uspallata. Desde el escuadrón 13 Iguazú. Desde la escuela de suboficiales, cabo Raúl Remberto Cuello, les deseamos feliz día de la especialidad de Intendencia. por favor.